A pesar del amor que te sigue detrás Tú no quieres nada, nada tienes que dar Y estás sola, estás sola Estás sola en tu jaula, soledad ¿Quién te dijo que no te dejaras hacer? Tú deseas tocar, que te toquen también Y estás sola, estás sola Estás sola en tu cama, soledad Nocturna, marea de hotel Si tú navegarás, si te aventurarás Tal vez Nocturna, marea de hotel Nocturna, marea de hotel A pesar del amor que te sigue detrás Tú no quieres nada, nada tienes que dar Y estás sola, estás sola Estás sola en tu jaula, soledad Estás sola en tu cama, soledad Estás sola en tu jaula, soledad Estás sola, estás sola Estás sola, estás sola Estás sola en tu jaula, soledad Estás sola 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!